Entonces estamos muy tranquilos, muy serenos, estamos en una actitud de prudencia, no vamos a ahondar diferencias, no, vamos a hacer un llamado, estamos haciendo un llamado a la concordia, a la conciliación, a mantenernos unidos, porque la cuarta transformación y el cambio de régimen nos necesita y no podemos de ninguna manera poner en riesgo este propósito fundamental que nos trazamos hace muchos años, pero que se concretó apenas en la elección de julio del 2018. Entonces estamos tranquilos, han sido muchas horas de discusión, de debate, se han escuchado todas las voces y todas han sido reflexivas, serias, y por esa razón decidimos por mayoría tomar esta conferencia con ustedes, en donde sólo se autorizó la voz del que habla para conducirme con ustedes. No queremos más cosas, no queremos de ninguna manera divisiones. Vamos a ser un ejemplo de unidad en el Senado de la República. Esto que hoy sucedió lo vamos a superar con inteligencia, con tolerancia, con mucha prudencia.